Como puedes ver, es altamente beneficioso consumir nuestros productos y cuando tú los consumes y los recomiendas, puedes empezar a generar ingresos económicos a través de nuestro único y poderoso plan de compensación el cual es un binario híbrido que ha venido a partir en dos la historia de todos los planes de compensación de la industria de las redes de mercado. Ya que nuestro plan funciona de una manera tan fácil que con tan solo activarte en un autoenvío de 40 puntos tú ya empiezas a ganar de dos maneras. La primera es a través de la compra de los clientes y esto se llama bono de venta directa en donde tú ganas cada vez que los clientes compran un producto o productos en donde de acuerdo al valor de puntos del total de la compra tú obtienes un 50% de comisión. La otra forma de ganancia es el bono de inicio rápido tú comienzas a ganar de este bono con tan solo inscribir tu primer afiliado en el negocio con esto tú obtienes el 50% en valor de puntos comisionables de la primer compra de la inscripción de las personas que tú afilias ya sea con un producto o por el valor de un paquete de inicio rápido. En cuanto tú afilias tu segunda persona completando así el binario y estos dos están activos en un autoenvío de 40 puntos ya comienzas a ganar un ingreso residual de un 10 a un 20% conforme se va aumentando el volumen en tu línea de pago. Y esto es sumamente fácil ya que conforme va creciendo tu organización tu volumen no se ve obstaculizado por candados o condicionamientos como lo hacen todos los demás planes de compensación ya que Tora Life Changes ha venido a romper todos esos candados y condicionamientos para que tu volumen aumente conforme aumenta tu organización y sea solamente el volumen el que te califique para las diferentes posiciones. De esta manera tú puedes llegar a un ingreso residual de hasta 20 mil dólares por semana de una forma real y efectiva. Además tu línea de pago se ve beneficiada semana a semana con las compras de los clientes ya que de todo el volumen de las compras basado en su valor de puntos automáticamente se va un 25% de este valor a tu línea de pago aumentando así el potencial de pago. Y en lo que se refiere a tu línea de calificación cuando se cierra semana para calcular tu pago el volumen que sobra no se pierde sino que se va automáticamente a un banco de puntos para que tú puedas aprovechar al máximo tu esfuerzo y tu trabajo. También tú recibes un bono de igualamiento del 50% de las ganancias del ingreso residual de todas las personas que tú has asociado directamente. Y también un segundo bono de igualamiento del 10 al 50% de las ganancias del ingreso residual de toda tu segunda generación. Y los bonos de igualamiento no tienen límite. Por lo cual tú obtienes ganancias ilimitadas. Como puedes ver, en Toralai Chenche llegar a la libertad financiera es una cosa real ya que escalar sus diferentes posiciones es sumamente sencillo. Por ejemplo, en su primer posición, afiliado tú llegas con tan solo activarte en un autoenvío de 40 puntos. Aquí tú ya calificas para el bono de venta directa y también para el bono de inicio rápido. Y una vez que has calificado a una forma de pago en una posición esta se repite en todas las posiciones ascendentes. Para llegar a tu segunda posición, que es la de asociado, donde tú recibes tu primer pin de reconocimiento, es tan sencillo como mantenerse en el autoenvío de 40 puntos, inscribir una persona directa del lado izquierdo y otra persona directa del lado derecho. Y que los dos estén activos en un autoenvío mínimo de 40 puntos. Y tan solo con esto, tú ya empiezas a calificar a un ingreso residual del 10%. Habiendo cumplido con estos pequeños requisitos y manteniéndolos, de aquí en adelante ya todo lo que te califica las siguientes posiciones es solamente tu volumen. Por ejemplo, la tercer posición, que es la de director, necesitas seguir manteniendo tu autoenvío de 40 puntos. Calificar semanalmente con un volumen grupal, o sea, de toda tu organización, de 1.000 puntos en tu línea de pago. Ya con esto, recibes un 12% de ingreso residual. Y también empiezas a calificar para el bono de igualamiento, en donde recibes el 50% de tu primer generación y el 10% de tu segunda generación. Para la siguiente posición, que es director ejecutivo, necesitas estar activo en un autoenvío de 80 puntos. Calificar semanalmente con un volumen grupal de 5.000 puntos en tu línea de pago. Ya con esto, empiezas a recibir un ingreso residual del 14% y aumenta tu bono de igualamiento a un 20% en tu segunda generación. Para la posición de director regional, necesitas estar activo en un autoenvío de 120 puntos. Calificar semanalmente con un volumen grupal de 10.000 puntos en tu línea de pago. Aquí, tú ya calificas para un 17% de ingreso residual. Y en el bono de igualamiento, tu segunda generación aumenta a un 30%. Para la posición de director nacional, tan solo sigue manteniendo el autoenvío de 120 puntos. Aquí calificas con un volumen de 20.000 puntos grupales en tu línea de pago. Con esto, tú recibes un ingreso del 20% en ingreso residual. Y tu bono de igualamiento aumenta al 40% en tu segunda generación. Y para llegar a la última posición, que es la de director global, solo necesitas seguir manteniendo tu autoenvío de 120 puntos. Calificar semanalmente con 30.000 puntos de volumen grupal en tu línea de pago. Aquí recibes un ingreso residual del 20%. Y obtienes un poderosísimo bono de igualamiento del 50% de toda tu primera generación y el 50% de toda tu segunda generación. Como puedes ver, con este poderosísimo plan de compensación de Toralight Changes, Toralight Changes te permite tener un poderoso potencial de crecimiento. Y en Toralight Changes, tú puedes iniciar tu negocio de dos formas. De la forma tradicional, donde tú te puedes inscribir y comenzar tu negocio con la compra de un producto. O le puedes dar una super aceleración a tu negocio inscribiéndote con la compra de un paquete de inicio rápido, los cuales te permiten acelerar grandemente las ganancias de tu negocio. Como el paquete de 200, que viene ya con un 5% extra en las ganancias de tu ingreso residual. Esto es, cuando tú compras un paquete de 200, tú aumentas de forma automática un 5% los porcentajes del ingreso residual. Y esto lo puedes mantener de una forma indefinida, ya que si tú recompras cada dos meses este paquete, tú puedes seguir manteniendo este 5% extra en las ganancias residuales. Además, junto con este paquete, tú puedes adquirir uno de nuestros fabulosos paquetes de promoción, en donde tú puedes iniciar con las ventajas de calificación de posiciones superiores. Como por ejemplo, el paquete de 500, que te permite iniciar por 3 meses con las ventajas de la posición de director. O el paquete de 1000, que te permite iniciar con las ventajas de director ejecutivo por 6 meses. El de 2000, con las ventajas de director regional por 6 meses. O el de 4000, con las ventajas de director nacional por 6 meses. Así que, ya no lo pienses más. Y toma acción ahora mismo. Puedes hacer parte de la gran familia de Tora Life Changes. Y para que puedas aumentar al máximo el potencial de tu éxito, te invitamos a que te unas al sistema de capacitación de Tora Life Changes. tú escoges el camino. Y si has escogido el camino a la libertad financiera con Tora Life Changes, pues entonces, ¡Sé bienvenido al éxito! Tora Life Changes, ¡Sé bienvenido al éxito! Tora Life Changes, Tora Life Changes, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.